Hola, este es uno de los santuarios más importantes del estado de Texas. Es un santuario urbano de 53 acres ubicado en costado del Bebe Carnado. Forma parte de una de las 283 acres y uno de los tratados más importantes del estado también. Lo interesante de este lugar es que tiene como misión promover el desarrollo de plantas nativas al estado y a la ciudad. Una de las cosas más interesantes que han sucedido es que removieron los árboles que no eran nativos de la zona y las plantas porque se dieron cuenta que estas plantas ahuyentaban a los pájaros y algunos insectos y pues empezaron a desolar el lugar. Entonces al removerlas empezaron a plantar y a colocar plantas que son específicamente aquí de la zona y notaron que el número de aves empezó a aumentar al igual que el número de polinizadores. Es muy interesante que se den una vuelta y que tengan el tiempo para notar como la vida fluye a través aquí del parque. Gracias.